En la parte continental de China, la ciudad meridional de Guangzhou ha decidido restringir los viajes al exterior en respuesta a un nuevo brote de coronavirus. Las autoridades anunciaron que los pasajeros deben presentar su respectivo código sanitario y una prueba negativa de COVID-19, tomada dentro de 72 horas antes del viaje. Esta medida aplica también para las personas que se desplacen en sus propios vehículos. Las autoridades sanitarias sostienen que este último brote estaría relacionado con una variante viral descubierta originalmente en India y aseguran que se está redoblando la campaña de pruebas y vacunación.